La primera participación, todo está listo, todo está preparado, se abre la puerta, ahí lo tenemos señores, se llama Surrey, lo presenta aquí en Rancho, hay un jinete de poderío grande, se llama Julián Mendoza, lo tenemos en el desempeño, el liga que la está dando, hay una monta, está bastante buena señores, el toro está parando, el primer aire no se confía ni compadre eso, Julián Mendoza, porque puede venir un segundo aire lo que provoque la caída, pero pues vaya, sabemos quién anda arriba, sabemos el jinete que trae en sus lomos, Julián Mendoza se lo decíamos, dieron un segundo aire el jinete, pues ya posteriormente, ya te lo comiste, ya te lo fumaste, el toro ya está lanzado, cayendo, pues dos lazos, donde deben de ir, en la parte posterior de la cabeza, los meros cuernos ahí, lanzado, donde deben de ir las hojas, donde deben de ir, fraccionadas, el jinete cruza la pierna, y hace que las cosas parezcan fáciles